¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? Le aposté todo a tus besos y así todo lo perdí No me pidas perdón, que ni tú te lo crees Esas lágrimas son falsas, como falso fue tu amor Pero no me digas nada que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón ¿Para qué seguir con cuentos con amores de ficción? Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol Mentirosa, traicionera Y yo que la va por ti la vida entera Mentirosa, embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Para qué decir más, si todo terminó Todo lo que sube baja, todo lo que viene va No me pidas perdón, que ni tú te lo crees Vete por donde llegaste y ojalá te vaya bien Pero no me digas nada que el tonto he sido yo Si la luna no es de queso, ni las nubes de algodón Para qué seguir con cuentos con amores de ficción Si tu boca no es de fresa, ni en tus ojos sale el sol Mentirosa, traicionera Y yo que la va por ti la vida entera Mentirosa, embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Mentirosa, traicionera Y yo que la va por ti la vida entera Mentirosa, embustera Yo contigo no regreso Aunque me muera Mentirosa, traicionera Y yo que la va por ti la vida entera Mentirosa, embustera Basta ya de tanto ruido Este cuento se acabó Ah, 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 ah 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 Gracias por ver el video